Hola, les traigo el tutorial de cómo instalar Cubase 10 Pro. Lo primero que deben realizar es abrir U-Torrent. Seguidamente abren la carpeta de ubicación de la descarga. Allí se dirigen a la primera carpeta. Cubase 10 Pro. Luego de ello van al icono de Setup. Lo abren y le dan en Ejecutar. Ahora lo que vamos a hacer, es instalar en orden de 1 a 3. Así que lo primero que instalaremos será el iLicenser. Esperamos que se abra el instalador y le damos siguiente a todo hasta que se instale. Esperamos a que se completa la instalación. Mientras instalar les quede comentar que estaré subiendo algunos spins o multipistas para que puedan practicar sus mezclas. Algunos instrumentales los estaré grabando yo mismo, y otros serán las pistas originales por canal separado de algunas bandas, Además de esto les estaré compartiendo algunas plantillas de mezcla del canal de The Culture Metal. Si desean que haya la traducción de algún tutorial, me pueden escribir en los comentarios. También les recuerdo que hay un tutorial de mezcla y mastering en mi canal que he doblado a español que es precisamente de este excelente producto. Bien, ahora instalaremos el Crack Day Licenser. Esto puede demorar un poco pero no tarda demasiado. Una vez que abre el instalador lo dejamos así como este y le damos siguiente y esperamos a que instale. Vale, ya una vez que está instalado, desactivamos la casilla y procedemos a instalar QVS 10 Pro, que es el último paso sin uner ejecutable. Ahora como pueden ver esto tomará un poco más de tiempo. Pues nada vamos a esperar a que se completa la instalación. Más adelante les compartiré algunos de mis plugins favoritos de guitarra bajo baterías y teclado. Si les gusta el anime y el rock o el heavy metal, les quiero sugerir que visiten a Paolo Cuevas, tiene un canal dedicado a realizar coves de muchas canciones de anime y de películas. Muy recomendado. Bien, ya casi se instala QVS 10 Pro. Esperamos otro poco. Vale, vale, ya tengo instalado QVS 10 Pro en mi computador. Ahora mismo lo he iniciado para que vean que la instalación ha ido perfectamente. Voy a hacer un recorrido por la interfaz y los canales para que lo vean. No corto el vídeo, porque algunos dirán que es mentira o que no funciona. Sin embargo he comprobado que QVS 10 Pro no está disponible para Windows 7, ya que no es compatible. Hay que resaltar que al tratarse de un software con crack es posible que no sea estable para algunos. Por lo menos a mi me va bastante bien. No sé si tenga que ver mucho los recursos pero en mi caso tengo 16 GB de RAM 4 TB de disco duro y un procesador de 6 núcleos además de mi interfaz M-Audio. Si tienen dudas en los comentarios pueden dejarlas. Pues nada amigos eso es todo QVS 10 Pro funcionando perfectamente. Recuerden asignar la carpeta donde se guardará sus trabajos. Vale, nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.